Antes que nada, agradecer la invitación a la UOC y al Centro de Estudios. Para mí es un honor estar aquí y poder compartir con todos vosotros lo que vengo a contaros. Y además, también haber aprendido un montón de cosas de las ponencias de mis compañeros. Internet nos ha cambiado la vida. Ha cambiado nuestras vidas porque ahora podemos comunicarnos e interactuar con personas de todo el mundo. A las que probablemente antes jamás habríamos llegado a conocer. Podemos compartir e intercambiar todo tipo de contenidos y acceder a información a la que antes no hubiéramos podido acceder o al menos no de forma tan rápida. Y todo esto, además, lo podemos hacer de una forma inmediata, simultánea, flexible y a un coste realmente bajo. Pero pensemos una cosa. Internet ha cambiado nuestras vidas, las de los adultos, que hemos tenido que adaptarnos a todos estos cambios en un tiempo récord. Pero los niños y las niñas, los jóvenes, que hoy son menores de edad, han nacido inmersos en este nuevo mundo interconectado. Y en él están desarrollando su identidad y su forma de relacionarse con los otros. Y nos guste o no, lo están haciendo desde un modelo basado en la extimidad y en la conexión permanente. La palabra intimidad parece haber perdido todo su significado y la sola idea de estar desconectado, de apagar el móvil durante unas horas, puede producir síndrome de abstinencia. A muchos adultos también, pero voy a centrarme en los menores. Muchas de las características inherentes al ciberespacio facilitan la exposición al riesgo, convirtiéndolo en un espacio ideal de oportunidad criminal. Su alcance mundial posibilita que cualquier persona, cualquier menor de edad conectado a la red, pueda ser víctima de infinidad de agresiones. Pero también, al mismo tiempo, es relativamente sencillo para estos menores convertirse en agresores, ellos mismos. Convertirse en infractores. Pero, ¿cuál es el nuevo delito? ¿Hay realmente un nuevo delito? Son tantísimas las etiquetas y los cambios acontecen de una forma tan veloz que es prácticamente imposible para el legislador llegar a tiempo. Y encima, hacerlo bien. Pero este es un tema que probablemente daría para otra jornada entera. Y yo, hoy, lo que vengo a compartir con ustedes son los resultados o algunos, una parte de los resultados más interesantes que hemos obtenido en una investigación que empezó en el año 2009, aproximadamente, finales del 2008, en el Instituto de Investigación en Criminología y Ciencias Penales de la Universidad de Valencia. En esta investigación han participado, hasta el momento, más de 4.700 jóvenes entre 12 y 20 años. Y yo, hoy, vengo a mostrar los resultados de la última fase del estudio, en la que hemos cogido la muestra formada por menores de edad, concretamente, 3.897 menores de edad, a los que se les administraron un cuestionario diseñado ad hoc, que incluía infinidad de… digo infinidad porque era realmente un cuestionario bastante largo, y se les preguntaba por las conductas que llevaban a cabo en Internet, tanto en la vertiente del rol activo como agresores, como en la vertiente pasiva de víctimas de estas situaciones. Nos hubiera encantado hacerlo a través de medios digitales, a través online, como comentaba esta mañana el profesor Kilias, habría sido estupendo, pero en aquel momento muchos de los centros no disponían de ordenadores suficientes para que trabajáramos con los menores. Había veces que administrábamos la prueba a cerca de 200 niños al mismo tiempo en distintas aulas. El centro no disponía de ordenadores y nosotros no disponíamos de medios para proporcionarles un ordenador portátil para poder trabajar. Así que, todo papel y lápiz, con calma, y luego a meter los datos en el ordenador. Como veis, la muestra es muy, muy amplia. Es una muestra recogida de 39 centros educativos de la comunidad valenciana y, precisamente por el gran tamaño que posee, puede considerarse una muestra representativa. Si bien es cierto, hay que tener en cuenta que solo pertenece a la comunidad valenciana. Y otra cosa que también se ha comentado hoy en esta jornada y es que hay un ligero sesgo porque son todos menores escolarizados. Con lo cual, eso también hay que tenerlo en cuenta cuando analizamos los resultados y los interpretamos. Voy a definir muy brevemente las formas de victimización que nosotros hemos analizado y después pasaré a mostrar un poco datos de incidencia, de prevalencia durante el año anterior al pase de la prueba, tanto de cibervictimización como de ciberagresión, en todas estas formas de victimización que ahora explicaré. Y, por último, simplemente daré una visión, una pequeña información, una fotografía sobre los distintos roles que los menores pueden asumir al implicarse en esta victimización electrónica. A ver, lo primero que quiero decir es que esta clasificación no es arbitraria. Como veis, lo primero que me llama la atención es que no se corresponde con tipos penales. La mayoría de las conductas que suceden en Internet todavía no tienen su equivalente legal. Ni siquiera sé si debería tenerlo. Pero ese, como he dicho antes, es otro tema. La metodología que nosotros utilizamos para sacar esta clasificación es analizar todo ese listado de conductas por el que preguntamos a los menores, que eran en torno a unos 60 ítems, a 60 situaciones muy concretas, para luego analizarlos, hacer un análisis de componentes principales y agruparlos. Obtenemos cinco formas de victimización con un marcado componente sexual, que serían las cinco primeras, y las dos últimas que no necesariamente tienen ese componente. Respecto a las solicitudes sexuales indeseadas, encontramos tres formas de solicitudes. Unas que implican cierta forma de violencia e intimidación, amenazas, agresiones, verbales, que sería la coacción sexual. Hay otra forma que consiste en las solicitudes de forma persistente y reiterada, pero que no llegan a implicar violencia, no hay amenazas, no hay chantajes. Sería la presión sexual. Y, por último, tenemos que estas formas de victimización pueden ser perpetradas por un adulto. Y, en ese caso, asumimos el vocablo que utiliza la ley, que es el de online grooming, aunque personalmente tengo mis reticencias. Pero, bueno, para que nos entendamos, cuando veamos la palabra online grooming, nos estamos refiriendo a que el agresor es un adulto que ha intentado captar a un menor a través de la red para una finalidad sexual. Luego tenemos la exposición indeseada a contenido sexual. Este contenido podría ser tanto imágenes autogeneradas, el famoso sexting, que creo que ya todos conocemos, y imágenes de pornografía en general. Y luego tenemos la versión activa, que sería el hacerse la propia foto en actitud sexy o provocativa o incluso explícitamente sexual, para enviarla o para difundirla a través de la red, claro. La última forma de victimización sexual sería la violación de la intimidad o la producción o difusión de material sexual ajeno. Los nombres son un poco raros, pero son muy fáciles de entender, porque esta, por ejemplo, consiste básicamente en captar imágenes íntimas de alguien sin su consentimiento, obviamente, para difundirlas, o algo que últimamente se conoce como porn revenge, que consiste en simplemente difundir imágenes íntimas de alguien con quien yo tenía una relación. ¿Para qué? Para vengarme, para hacerme daño, para difamar, para utilizar esas imágenes. Dentro de la victimización no sexual, no necesariamente sexual, encontramos la forma de victimización por antonomasia, que es el ciberacoso, que consiste en ciberagresiones reiteradas, percibidas como hostiles por la víctima. Y en este grupo nosotros hemos incluido, hemos adoptado una definición amplia, y hemos incluido tanto aquellas que se producen entre iguales, que definimos como ciberbullying, y aquellas en las que interviene alguna persona que es mayor de 18 años, que no consideramos que sea ciberbullying, sino ciberstalking. Pero las hemos agrupado, los datos que voy a presentar aquí, están agrupadas las dos formas. Y por último, el happy slapping, que consiste en la grabación de una agresión física o verbal para su difusión en la red, o bien participar en una agresión sabiendo que está siendo grabada para luego su difusión en la red. Estas son las siete formas de victimización sobre las que voy a hablar. Muy bien, pues el primer dato que nos viene así de sopetón es que la mitad de los jóvenes de la muestra, recordemos que estamos hablando de una muestra muy, muy amplia, prácticamente representativa de la población adolescente, menor de edad, entre 12 y 17 años, la mitad de la muestra ha llevado a cabo este tipo de conductas, si no delictivas, por lo menos sí antisociales, porque todas ellas, todas las formas de victimización que hemos analizado, implican cierto grado de violencia interpersonal. Pero si tiramos un poco del hilo, observamos que es que además estos agresores, resulta que más de tres cuartas partes han sido víctimas, a su vez, de estas formas de victimización. Y no solo de una, sino que han sido victimizados de manera reiterada a través de Internet. Sobre esto iremos... Muy bien, respecto a la incidencia de victimización, vemos todas las categorías representadas. En general, los datos globales, la incidencia global es muy elevada, pero resulta muy interesante ir al detalle concreto. Por ejemplo, en el caso de la victimización no sexual, vemos que está prácticamente representada por el ciberacoso. Pero en el caso de la victimización sexual, encontramos que la mayoría está concentrada en la exposición indeseada a contenido sexual, pero también en el online grooming. Recordemos que online grooming era una agresión producida por parte de un adulto contra un menor de edad. Y luego hay distintos porcentajes que también llaman la atención, pero no voy a entrar a tanto detalle. Solamente decir que todos ellos tienen un elevado coste emocional para las víctimas. Se les preguntaba por el malestar que les había ocasionado cada una de estas situaciones y el malestar es realmente elevado, realmente preocupante. Además, este malestar era todavía mayor en aquellas víctimas que no habían experimentado solo una forma de victimización, sino que habían experimentado durante el año anterior varias de estas formas de victimización. Respecto a la incidencia de ciberagresiones, encontramos de nuevo unas incidencias globales bastante elevadas y nuevamente en la parte de ciberagresión no sexual están representadas por el ciberacoso. Vemos que prácticamente coincide el índice de victimización con el de ciberagresión, 50% de victimización, 45% de ciberagresión, está más o menos compensado. Pero luego en la ciberagresión sexual vemos que hay un importante descenso. Hay muchos menos menores que se reconocen a sí mismos o que admiten ser ciberagresores sexuales de los que admiten ser víctimas de este tipo de ciberagresiones. Y destaca, por encima de las demás, la prevalencia de la producción y difusión de material sexual ajeno, lo que hablábamos del porn revenge. Además, también es curioso que, en este caso, cuando les preguntábamos a estos menores qué daño querían causar o qué nivel de daño querían causar en sus víctimas, en general el daño que querían causar era muy bajito, no querían hacer daño, lo cual es muy llamativo porque cuando se lo hacen a ellos mismos el nivel de malestar es altísimo. En teoría deberían ser conscientes del daño que están haciendo, pero no lo son. Y además, en este grupo de víctimas, como hemos comentado antes, más de tres cuartas partes ha sufrido victimización, lo cual nos hace pensar que esta gran asociación que se produce entre el rol de víctima y ofensor, de víctima y agresor, esta asociación que ha sido ampliamente probada en los estudios sobre victimización o agresión fuera de la red, fuera del contexto del ciberespacio, también se repite en el contexto del ciberespacio y además en cualquiera de sus formas y de sus roles, como estamos viendo. De hecho, lo más importante es destacar que tanto la ciberagresión sexual como la no sexual están íntimamente relacionadas y que los ciberagresores sexuales tienen más probabilidades de ser cibervictimizados que los que no llevan a cabo ciberagresión sexual. Es un factor de riesgo muy importante. Respecto a las diferencias de género, simplemente comentar que nos llamó mucho la atención la incidencia, la prevalencia en las chicas de cibervictimización es mayor que en los chicos, pero excepto en el caso de la coacción sexual, en la que no encontramos diferencias de género en ninguno de los tramos de edad analizados. Sin embargo, en la parte de ciberagresión sí que vemos que los chicos son generalmente más proclives a la ciberagresión que las chicas. Y en los roles que estamos estudiando, que son la cibervictimización pura, que serían aquellas víctimas que no agreden, predominan las chicas. En la ciberagresión pura, que es aquella en la que el menor agrede pero no ha experimentado victimización, predominan los chicos. Y en el grupo de víctimas ciberagresores, predominan las chicas. Tienen el doble de probabilidades de involucrarse en este grupo las chicas que los chicos. La incidencia de cibervictimización incrementa con la edad, mientras que la de la ciberagresión tiene un pico a los 14-15 años para luego mantenerse constante o bajar. Excepto en el caso de la ciberagresión sexual, que llega hasta un 20% en los 16-17 años. Y se debe precisamente a lo que hablábamos antes del porn revenge. En el caso de la cibervictimización sexual, este incremento se debe especialmente a los casos de online grooming y de exposición indeseada a la pornografía. Y en el caso de la victimización no sexual, vemos que incrementa a lo largo de la adolescencia, mientras que en la ciberagresión se mantiene constante o baja ligeramente. Mientras que el happy slapping es una situación, una forma de victimización que se mantiene constante a lo largo de la adolescencia. Muy bien, cuando vemos quiénes son los menores ciberagresores, vemos que en su mayoría son chicos, entre 14 y 17 años, que cursan secundaria, mayormente entre segundo y cuarto, y que tienen un uso de internet muy arriesgado y muy antisocial, con un autoconcepto académico bajo, familiar también, bajo una importante conflictividad, pero un elevado autoconcepto social. Quizás esos pares por los que se sienten apoyados sean también pares que llevan a cabo este mismo tipo de conductas. Y la forma de victimización que más realizan es el ciberacoso, pero no debemos olvidar que también realizan otras. Y sobre todo tienen un índice de victimización muy elevado, entre tres y siete veces más probabilidades de presentar cibervictimización que aquellos agresores, aquellos jóvenes, perdón, que no han cometido ninguna agresión a través de internet. Por tanto, encontramos que únicamente el 10% de los ciberagresores serían puros, serían agresores que no son victimizados. Este grupo constituye el que tiene… son los que tienen un patrón de conducta más antisocial, un autoconcepto físico y emocional elevado, se sienten fuertes física y psicológicamente y tienen un estilo de comunicación dominante. Las cibervíctimas puras serían las que tienen una mayor afectación emocional y requieren urgentemente de una intervención terapéutica. Únicamente el 30% de los menores estarían en el grupo de no implicados, que presentan el mejor ajuste académico y familiar y son los que hacen un uso de la red más moderado y menos arriesgado. Y por último, decir que el grupo mayoritario de la muestra está formado por menores que han sido víctimas y a la vez han sido agresores de estas formas de victimización. Y estos son los que presentan el peor ajuste académico, familiar y personal, los que hacen un uso de internet más temprano, empiezan antes a usar internet, los que hacen un uso más elevado de esta herramienta y, sobre todo, más antisocial y arriesgado. También son los que experimentan mayor victimización, tanto en frecuencia como en número de formas distintas de victimización. Así pues, toda actuación de prevención e intervención debería ser inmediata y temprana y basarse en una evaluación comprensiva tanto de todas las formas de victimización como de los roles que pueden asumir. Porque hemos visto que la presencia de una forma de victimización, tanto si eres víctima como agresor, predice la presencia de otras formas de victimización y de otros roles. Con lo cual, al mínimo indicio de implicación en cualquiera de estas formas, habría que actuar. Uno de los objetivos principales debería ser modificar el estilo relacional disfuncional y también promover un uso seguro, responsable y prosocial de internet, basado en la empatía, en la autoprotección, pero también en la confianza. La confianza en los adultos que les rodeamos a los menores. Por una parte, el sistema legal, pero también padres, profesores y demás. Quienes tenemos el deber de actuar siempre desde la aceptación, desde la comprensión y desde la validación de sus propias vivencias y emociones. Porque esta es la única manera de que las víctimas hablen, cuenten lo que les pasa, pero también la única manera de que los menores infractores sean capaces de comprender el daño que ocasionan y se comprometan realmente a reparar este daño. Además, al mismo tiempo, esto mejoraría la prevención de la reincidencia, pero también prevendría la revictimización de la que sufren. Y ya está. Muchas gracias.